qué tal amigos cómo están hoy vamos a cambiar el espejo a una camioneta por ranger 94 este antes que nada suscríbanse suscríbanse a mi canal y bueno porque por ahí damos tips de muchas cosas no nada más de mecánica también hay otras cosas más entonces los invitamos lamentablemente por tiempo tuve que hacerle el cambio de espejo a nuestro cliente pero ya quedó listo entonces lo único que vamos a hacer nada más es una pequeña recopilación de todo lo que le hicimos como cambiamos el espejo ok normalmente la puerta tiene varios clips que solamente se van a jalar para irlos despegando pero tiene un tornillo en la parte de aquí un tornillo que va dentro de esta de la manija que se quita una mica que lleva aquí que ésta no la trae normalmente trae una mica protectora aquí se quita de que esa presión y luego con un tornillo allen de este lado se mete y se saca el tornillo después un tornillo que va en la parte de aquí también nada más se retira y después todo esto de aquí hay otro tornillo que también se retira hay unos que no traen el tornillo traen un clip entonces se retiran los clips que tengan esta puerta para sacarla la puerta se despega tantito hacia acá y se levanta a presión porque tiene unos ganchos en la parte trasera de este lado trae tres tornillos una altura de este más o menos y acá otro de esta altura y esta otra altura lleva unas tuercas del número dado 11 se retiran los dados y el espejo que va de ese lado este queda completamente libre luego posteriormente nada más se vuelve otra vez a ensamblar todo se pone el espejo nuevo se vuelve a poner sus tres tuercas que llevan la parte de aquí de adentro y luego se vuelve a poner otra vez toda la puerta lateral vuelve a aplicarse lo mismo se mete arriba hacia abajo y se meten los ganchos que traen pues normalmente después nada más se aplican otra vez los tornillos el que va aquí el que va acá y el que van a manija y el que va en la parte de la esquina y esto es algo muy fácil y sencillo esto es para una Ford Ranger 94 cambio de espejo lateral lado izquierdo lado derecho es la misma la misma operación entonces no hay por qué batallar en el cambio del lado de espejo lateral de la Ford Ranger cualquier duda manda un mensaje y con gusto lo contestamos suscríbete a mi canal no lo olvides